Hola, ¿cómo están? Lunes de madrugada, tempranísimo Y bueno, ustedes saben que yo, bueno, antes que nada, muchas gracias a los nuevos suscriptores Bienvenidos a este canalcito, a este riconcito lleno de amor, luz, amor, paz Puras cosas buenas, nada malo, nada malas vidas quedan afuera Y a los que ya están, más bendiciones aún O sea, las mismas bendiciones, pero de más, de mucho antes Oye, amiguitos, yo he hecho videos todos los días y todo, igual enfrente de la gotita y todo Pero no puedo dejar pasar Ustedes saben que a mí no me gustan las noticias porque no absorbo mucho Absorbo demasiado la tristeza, la tragedia Pero esta vez no podría dejar pasar lo que está pasando en nuestro país, en Chile Tal vez me ven más amigos de afuera que de acá No lo sé, pero lo que está pasando en Chile Una pena, la historia que he leído por mis redes porque no veo televisión abierta Por lo mismo, son desgarradoras Personas que esa avalancha de fuego la atrapó Todas las vidas que han cobrado el incendio no tienen nombre Y de verdad me da mucha pena Demasiado Y, pucha, ojalá Que empaticemos con esa gente Los que pueden ayudar Yo sé que los fondos, como dije el otro día, con el hospital y de Talca y todo Y el festival del tomate, del chancho en piedra y todo lo que se quiera Son diferentes Pero No debería haber festival este año, pienso yo Debería indicarse todos esos fondos A esa gente Que pudo sobrevivir, pero perdió todo Pero al menos tiene vida Porque Hay una cantidad de fallecidos Terrible Este canal es para entretener Todo Pero no puedo dejar pasar esto Porque En mi país Es Gente que no conozco Pero La historia es gente muy buena El señor que Los encontraron abrazadito con su perro Mac Se llamaba El pastor alemán Arrancaron del fuego Pero no pudieron más Y Se rindieron Y los encontraron a los dos abrazaditos Me partió el alma Entonces Espero que Al menos yo no voy a ver el festival del inicio Bueno, yo nunca lo veo Pero este año con menos razón lo voy a ver Porque Todo lo que ha pasado en Viña Que está pasando No da para celebración Para empatizar Hay que empatizar Amigos Paticemos Cuanta gente está sufriendo Por sus seres queridos Esos viejitos Que no podían Tenían Limitación para caminar Y estar Quedado en su casita Nomás Esperando fuego Que terrible Que no vuelva a pasar Maestro Todos los veranos Pasa lo mismo Acá en la región del Maule Es lo mismo De San Javier Hacia arriba También Te la Escucha Incendio Se han quemado Casa Animalitos Sufren Que han quemado Vivos Pero quemados En Constitución Creo que También Que entran Las codas Curepto Que terrible Amigos A verdad Alcuentro Terrible Ojalá la gente Que tenga Maquineros que sea más estudiante en este país pueda ayudar y el gobierno se ponga la mano al corazón y dejemos las fiestas para otro momento que esta el festival de estos, el festival de estos otros, la fiesta del chancho, la fiesta del tomate la fiesta de aquí, la fiesta de allá, el festival de viñas que pasa con nuestros hermanos que están sufriendo por los que ya no están hay gente muy poco empática eso me duele, me duele aquí espero que esto se acabe, que no todos los veranos pase lo mismo todos dicen, pero si el verano hace dos años pasó, la gente vuelve a construir obvio vuelve a construir porque no tienen dinero no tienen dinero para comprarse otra propiedad en otra parte más segura no tienen dinero para comprarse un departamento en lo más bacán de viñas o de Valparaíso, no se vuelven a construir mismo por un tema económico la gente los juzga, los critica, ellos no creen que quieran morir hayan querido morir las circunstancias económicas los llevaron ahí, a volver a construir así que no seas ignorante amigo, no critiques algo que no has vivido ni sabes qué terrible ¿no? bueno, desde mi canal, tengo casi 800 suscriptores deseamos la luz, amor, bendiciones a esa gente que quedó, gracias a Dios con vida, pero sin nada que ojalá les llegue pronto ayuda que su animalito lo encuentren vi carabineros que venían con perritos en brazos qué linda la labor de carabineros, a pesar de que hay tantas críticas también, pero en estos momentos los que es carabineros y bomberos y los de Konak, son unos héroes sin capa respetemolos, ayudemolos ya mandemole mucha luz amigo a esa gente que está sufriendo que partió todo que perdió sus papitos, parientes las cosas materiales se recuperan pero la vida humana no mandemole mucha luz, bendiciones y amor, y empatizamos con ellos y aunque yo sé que el gobierno que tiene que ayudar si hay alguna cuenta ni hasta 500 pesos sirve aportar nunca se sabe nadie está libre amigo, nadie está libre yo leí unos comentarios que decían de acá de Talca oye, pero no porque vamos ponernos a llorar todos porque estamos sanos no podemos divertirnos si, si puedes, pero yo no lo haría yo de hecho, me gusta empatizar con la gente una de mi edad que no la celebre por la primera de navidad que no la celebre por empatizar con la gente que se había ido de este mundo esos deudos que quedaron sufriendo empaticemos, tratemos de ayudar en lo que podamos así sea 500 pesos y ojalá que nos haga ese festival ese dinero vaya para esas personas que quedaron sin nada no vamos a reemplazar la vida humana de ninguna manera pero no se ojalá que se les de otro previo que no vuelvan a construir ahí que el gobierno les de un terreno no se, algo que el otro año puede volver a suceder solo para eso estaba grabando este videito no quiero hacerlo muy largo porque yo se que este video es para entretenerlos es para que se acompañarlos también no podemos hacerlos pero igual tenemos conciencia los que somos de este país de lo que están sufriendo nuestros humanos eso mandemosles bendiciones, amor, luz si dentro de lo que podamos ayudar hagamos hagamos ya cuídense mucho que tengan un lindo día den gracias por lo que tienen porque hasta el momento estamos sanos y salvos no te encalilles tanto no te endeudas tanto cosas materiales ya sabes cualquier momento las puedes perder lo más importante es la vida humana cuidamos a nosotros nuestro cuerpo por fuera por dentro nuestra salud mental todo valoremos creamos cosas materiales así como vienen se van ya y eso confío en ustedes que van a mandar luz y amor a esa gente que esta sufriendo o que perdió sus seres amados bendiciones amor y luz también para ustedes chau chau